La política de Cristina Es un rumor que hay hoy, Mauro, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en realidad no quiere trabajar, ni en la Casa Rosada, le habrían dado el lugar donde está la Casa Militar, no lo quiere, tampoco dicen que quiere estar en el Senado y habría dicho que le gustaría estar en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, ese sería un buen lugar para trabajar ahí de la vicepresidenta, es solamente un rumor, pero existiría la posibilidad de buscar un lugar ahí, obviamente salir. Pero ella puede salir en el Senado, ella es la... Puede estar en cualquier lugar, pero ese lugar del CSK es un lugar... Pero va a tener reuniones en el Senado. Es un lugar estratégico el CSK, así que no hay que descartarlo como... Es un lugar emblemático y simbólico. Un lugar posible. Pero ella dijo que no quiere estar dentro de la Casa Rosada con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque no le parece, le parece que tiene que ser el presidente que esté allí. Ah, usted dice por dejarle el lugar claro. Por dejarle un lugar cómodo allí al presidente y ella estar en otro lugar. Obviamente que el Senado es el lugar donde tendría que estar, pero existe la posibilidad que pueda estar en el Centro Cultural Kirchner, que se llama el CSK. Mira, qué lindo, lindo dato, un dato de color, ¿no? Un dato de color para... ¿Dónde queda el CSK? Y era el viejo Correo Central que estructuró todo en Julio de Vido. Para ir y venir es un despenote. Ahí en la calle Corrizo, en la calle... Sí, es un despenote, le digo. En realidad está sobre Paseo, una parte sobre Paseo Colón, Corrientes. En Leandro en Alem. En Leandro en Alem. Si usted se quiere ir 5 de la tarde ahí, olvídese, son dos horas de viaje, ¿no? No, pero usted no fue ahora ahí. Ahora... No, pero el lugar, el lugar te digo. El lugar ahora es un lugar muy ágil. El lugar de tránsito. No, ahora es un lugar, vuelvo a repetir, es un lugar muy ágil porque como se hizo el tema famoso del Paseo del Bajo, ahora cambió todo. Pero no, no hay tránsito, dice usted. No hay tanto tránsito como había antes. Ese lugar yo le tengo mucho miedo. No, no, vaya ahora, ¿fue? No, no, no hay ninguna. Bueno, vaya. Pero yo trabajo 14 horas por día. Yo estuve ayer ahí. ¿Que yo trabajo en Mar del Plata? No, pero yo estuve ayer ahí. ¿Y cómo le fue? No, estuvo muy bien. ¿Qué fue hacer? El lugar. No, llegaba, llegué directamente por el Paseo del Bajo y sacó por ahí. ¿Cuántas horas más de una labura usted por día? ¿Cuántas? ¿Cuántas horas por día labura? Y de 7 a 7. ¿De 7 a 7 y cuarto? 12 horas. Ah, por favor. ¿Qué va a decir? 7 a 7 y media. Ah, escúcheme, acá me confirman. Que tiene ahí en Mar del Plata, en este gran hotel, lugar. Le agradezco mucho, pero yo tengo que laburar. Me dicen que desde el 2 de abril puede ir. Sí, el día, ya se conozco. O no, para escuchar. Desde el 2 de abril tiene. Bueno, no, porque Jonathan dice que no venía por ese tema. A mí me hablen bien. Él dice que no sabe los cortes de luz que le encajaron. Usted le encajaron a los cortes de luz, pero usted no sabe nada. El que sabe el luz es sobre los cortes de luz. ¿Cómo está? Es fácil, Mauro. Bueno, en este momento, Edesur está en, ya te digo, está en 9.114. Bajó 8.289. Edesur, 8.289. ¿Pero por qué? Y Edenor, en este momento, 491. Te dan la explicación en la página. Por ejemplo, los de Edenor son solamente un usuario en San Miguel. Pobre tipo. Media tensión. Pobre tipo. Y algunos es interrupción en el servicio de baja tensión. Por ejemplo, mirá, La Paternal, tu barrio. Mi barrio, ¿qué pasa ahí? El de Alberto, guarda. 16 personas sin luz por una interrupción en el servicio de baja tensión en La Paternal. ¿En qué lugar? La verdad, Canción de Cancha, si sos del barrio La Paternal. No, no dice en qué lugar. Núñez de Voto, General Rodríguez, Chacabuco, José C. Paz, Isidro Casanova. Es decir, una cosa. Etcétera. Esos son los cortes de Enor, que son los menos. La Paternal, que Alberto nació ahí, ¿eh? Sí. Sí, 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 ya sé eso. Bueno, no, a ellos, a ellos para que no se hagan los vivos, porque... Todo el mundo sabe, cincha argentino yuna. Tenés familia, tenés familia sin luz en La Paternal, es grave, ¿eh? Ah, ¿en serio? Te amenazamos, ahí te agarramos piña rápidamente. Es un barrio, es barrio de Guapos, La Paternal. Ese de Guapos es él, no ustedes. Pompeya también y yo me criaría, así que no hay ningún problema. No, qué va a ser, Guapo, no te veo guapo. Ede Sur, además es el barrio del Poeta Menomancia, así que... Dale, dale. Tenemos Ede Sur, cortes por obras, cortes programados, son aproximadamente unos 4.000 y el resto son interrupciones de servicio, en media tensión o de baja tensión, por ejemplo, en Ezeiza, en Florencio Varela, Bursaco, Avellaneda, Huilde, Berazategui, etcétera, casi todo en provincia, ¿eh? Bueno, un puchito en capital. Ahora reiteramos eso. Esa imagen que está mostrando es Cristina con Mayra Mendoza. ¿Por qué, Mariana? Ya sé que la apoyó ayer y todo, pero tiene una relación directa. Sí, tiene una relación directa, sobre todo porque hoy funcionarios de Mayra Mendoza se juntaron con trabajadores despedidos de la fábrica Kimberly Clark, la que estaba allí en la zona de Bernal, en el partido de Quilmes. ¿Te acordás, Mauro, que hace algunos meses contamos que la empresa ha decidido cerrar otra línea de operaciones que tenía en la Argentina y quedaban 200 trabajadores de allí de la fábrica sin empleo? Hace meses que ellos vienen cortando Puente Porredón, haciendo reclamos y demás y no tienen ningún tipo de respuesta ni tan siquiera del Ministerio de Trabajo bonaerense donde estuvieron en los últimos tiempos. Se reunieron en el día de hoy buscando un poco apaciguar una situación que es muy difícil. El municipio, que es lo que hizo formalmente, se comprometió con los trabajadores despedidos en acompañarlos en el reclamo judicial y también ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para ver a qué solución se puede llegar. Mientras tanto, la situación realmente se torna difícil para ellos porque actualmente están sin cobrar salario y las operaciones de la fábrica están canceladas. Pero bueno, se han reunido en el día de hoy, digo, es de los primeros conflictos que le toca a Mayra Mendoza como intendenta de Quilmes empezar a atajar que si bien no tienen que ver en sí con la gestión municipal, sí es una problemática que afecta a los quilmenios que representa. Entonces, por eso es que han sido atendidos en el municipio en el día de hoy pero va a ser un problema que también el equipo de Kicillof va a tener que resolver en el Ministerio de Trabajo bonaerense porque nuevamente los trabajadores de Kimberley lo que dicen es que si no hay en lo inmediato algún tipo de respuesta vuelven al Puente Pueyrredón para visibilizar el conflicto y lo cortan. ¿Martinello Bolina? ¿Qué tiene? ¿Un bar ahora? No, está en la casa. ¿Qué está en la casa? ¿Sabés que tiene una huerta en la casa? Tiene todo en... Sí, ahí en Quilmes. Qué tierno eso, ¿no? Pero creo que él tenía emprendimientos gastronómicos y además que dejó para asumir la intendencia de Quilmes una intendencia muy cuestionada, por eso perdió. Y acá Cristina Kirchner no solo fue a la Asunción, habla de ella, la apoya porque es, te diría, el semillero de la cámpora, de todos los integrantes de la cámpora que fueron a presentarse a disputar las intendencias a Cambiemos, Mayra Mendoza fue de la que logró, de todo ese semillero, ganar la intendencia en Quilmes. Después Cristina Kirchner, ayer lo contábamos, estuvo en La Matanza, en la Asunción de Fernando Espinosa, que ahí tuvo un discurso muy duro también, miró cruzando el riachuelo, habló de la ciudad de Buenos Aires y de que en la ciudad, desde los canteros y los helechos, tienen luz, como diciendo, que está un superpoblado de obras y en el conurbano falta de todo, desde suministro eléctrico, tendido de redes, agua potable, cloaca y demás. Bueno, tiró palo para quién, para Horacio Rodríguez Larreta, y para la gestión de Cambiemos, que ahí pareciera ser a donde quiera apuntar Cristina Kirchner, ahora a los dardos, a la ciudad. Recibido por Alberto, recordamos, recibido por Alberto. El viernes pasado, el viernes pasado, Mauro, porque el viernes pasado era, este es el primer viernes de Alberto Fernández como presidente. Parecía que lo iba a poner en el gabinete, ¿no? Este es el primer viernes de Alberto Fernández como el presidente. La semana pasada se había reunido con Horacio Rodríguez Larreta a tres, cuatro días de asumir. Y ahí, ¿te acordás que le hizo un primer pedido? De acuerdo. Ese primer pedido, Horacio Rodríguez Larreta lo cumplió en 48 horas y el lunes a las 10 de la mañana las rejas de Plaza de Mayo, las que dividían la plaza, habían volado. Sobre todo para que el martes se pudiera desarrollar el evento, la fiesta popular, de la patria y demás, y sacarlo como un símbolo de apertura a la Plaza de Mayo. Hay un conflicto en puerta, Mauro, porque lo que en realidad más o menos lo que dijo Cristina en la presentación del nuevo Poder Ejecutivo de La Matanza, fue algo así como que los porteños somos demasiado ricos para encima recibir plata del Estado Nacional. Y hoy, que objetivamente tiene razón, ¿no? Tampoco hay mucho para discutir. Yo rico lo soy, pero hoy tiene razón. No, está bien, pero yo estoy hablando del PBI global y el PBI por habitante y por ciudadano. Hoy la Ciudad de Buenos Aires recibe el 2,6% de la coparticipación nacional, cuando más o menos lo que dijo Cristina es algo así como que la verdad que la recibimos y no la necesitamos, comparando lo que es la infraestructura de capital con la infraestructura de Provincia de Buenos Aires y especialmente algunos distintos como la mano. Sí, ahí fue más político... Perdón, no, no, digo, esto fue más político porque la realidad también es que la Ciudad de Buenos Aires es también principal generadora de recursos con lo que pagan los porteños en impuestos y demás. Entonces está claro que todo el avance de obras está más que justificado y también le corresponde una parte de lo que es la coparticipación. La pelea va a ser por el tema de la obra pública, pero mirando al 2023 a que Cristina Kirchner quiere que un integrante del espacio dispute seriamente la jefatura de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso va a empezar por ahí a empezar a criticar cada acción de la Ciudad de Buenos Aires. Mauro, un punto importante de lo que decía Luz y lo que decía Mariana, que hay que tenerlo en números, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner fue que en la matanza hay 3 millones de habitantes que reciben cuánto solamente 10.000 millones de pesos, mientras que la capital federal con 3 millones de habitantes recibe aproximadamente 350.000 millones de pesos de la coparticipación federal. Entonces básicamente esa es la diferencia más importante, Mauro, que apuntó Cristina Fernández de Kirchner, a decir que en realidad en la República Argentina hay que ver cómo se hace, pero indudablemente que hay que hacer una modificación en el tema de la coparticipación federal de impuestos. Creo que esto es lo que está apuntando Cristina y lo que quiera en la larga el gobierno. Un momentito voy al móvil de la Casa de Gobierno y elementos que tira Hugo todos sus títulos. ¿Quién estaba en la Casa de Gobierno, Marcelo? Leo Godoy. Leito, ¿cómo te va? Adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Bueno, recién hubo un poco de movimiento, a partir del mediodía, Alberto Fernández, el presidente, como saben todos, a la mañana fue a tomar examen a la facultad, a la UBA, ahí en derecho. Sí, luego vino aquí a Casa de Gobierno, pero más tarde volvió a salir, a retirarse aquí en horas del mediodía. Tuvo una reunión temprano con un representante de Google aquí en la Argentina, sí, alguien que se maneja en los negocios globales de esta plataforma. Bueno, él tuvo una reunión importante, se llama Philip Richard, con quien él se reunió durante toda la mañana. Y bueno, después de aquí partió en horas del mediodía y recién acaba de volver con una comitiva muy importante. Bueno, ahora vamos a tratar de saber con quién está reunido. También vimos llegar aquí temprano a Martín Enzahorralde, hace minutos. Ah, mirá. También lo que nos dicen es que está reunido con el ministro de Defensa, con Agustín Rossi, sí. Han llegado aquí algunos ministros también que han estado trabajando, Nicolás Trota también lo hemos visto ingresar aquí a Casa de Gobierno. Entendemos que, bueno, que todo lo que tiene que ver con, obviamente, ajustar detalles con lo que es el jefe de gabinete que está trabajando aquí también en Casa Rosada y el presidente que acaba de llegar en estos momentos después de tomarse unas horas durante el mediodía, creemos, para tener algunas reuniones fuera de aquí de la Casa de Gobierno. Gracias, Leito. Vuelvo en seguidita. Títulos de Maquiavelli. Hugo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas novedades judiciales, Mauro. Por un lado, lo que está pasando en la Cámara de Casación, otro nuevo fallo en concordancia con las restricciones a las prisiones preventivas, ya que en el caso de la causa Cuadernos, lo que dice la Cámara de Casación es que el tribunal número 7 debe fallar nuevamente porque el tribunal le había negado la escarcelación a Debido, a Barata y a otros en el marco de la megacausa Cuadernos. Y le pide que en concordancia con el fallo de la comisión bicameral para el nuevo Código Procesal Penal, recordemos que es el código que va a funcionar para las justicias federales, para todo el país, por ahora funcionan cuatro provincias, para explicarle a la gente. La justicia federal funciona en toda la Argentina bajo un código procesal que se va aplicando provincia por provincia. Bueno, hay una comisión bicameral en el Congreso que hace un seguimiento de esta aplicación. En ese sentido, la Cámara de Casación, atención porque es el organismo anterior a la Corte Suprema, de máxima importancia para la jurisprudencia internacional, es lo que se llama el doble conforme la casación. Cuando hay dos fallos, inclusive el de casación, sobre una sentencia, se lo considera firme. Entonces, las decisiones de la Cámara de Casación son de algún modo el marco teórico, si querés, en ciencia lo que sería el estado de la cuestión sobre lo que, digamos, el marco institucional para lo cual van a funcionar los respectivos tribunales. Y en este caso le dice al Tribunal 7, revisen la negativa a escarcelar a Debido y a Barata. Revisenla, esperamos un nuevo fallo. Esto, en términos prácticos, significa que Debido y Barata están más cerca de obtener una morigeración para la prisión preventiva. Esto es una prisión domiciliaria, un acotamiento a las prisiones preventivas. El que no tuvo una buena noticia hoy fue la Zarobáez, porque si bien también la Cámara de Casación había hecho lugar a la defensa para la escarcelación, mejor dicho, para la morigeración de la prisión preventiva, no lo hizo el fiscal Marijuán frente al pedido de la defensa de la Zarobáez para irse a su caso para dejar la prisión preventiva que lo tiene hace más de dos años en prisión. Entonces, esto que deberá ser decidido por el juez Sebastián Casanelo probablemente confirme su procesamiento con prisión preventiva en dos causas por lavado de dinero y lo mantenga a las Zarobáez en prisión. Así que, por ahora, estas son las circunstancias. Lo que hay que recordar también es que ayer, Julio De Vido, empezó una huelga de hambre. También, en el mismo sentido en que muchos penales de la provincia de Buenos Aires, están haciendo huelga de hambre. Claro, y él además pidió, por razón de salud y porque está próximo a cumplir este mes de 70 años, poder tener una prisión domiciliaria. Así que hay una situación, digamos, que está vinculada con las prisiones preventivas y, en este caso, con actuaciones, decisiones de la Cámara de Casación que son muy importantes y, de algún modo, marcan el pulso de lo que puede pasar para las escarcelaciones o las prisiones domiciliarias para los que tienen prisiones preventivas. Señor Atran, ¿cómo le va? Auro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con Macri? ¿Hay una denuncia contra Macri o varias? Hay varias. En las últimas dos semanas se presentaron, por una parte, denuncias penales, que la presentó el ex diputado Cadeo Lozano y también demandas judiciales para cuestionar lo que se viene sosteniendo hace más de un año, que es la legalidad de la deuda o el acuerdo con el FMI, principalmente con el objeto de que no ha sido autorizado o ha pasado por el Congreso esa discusión. Y, en segundo lugar, porque la mayoría de los dólares que ingresaron al país fueron destinados para la fuga de capitales y no ni siquiera para pagar la deuda del país. Esta demanda se analiza en un contexto donde la Argentina tiene que buscar una renegociación con el FMI y, además, como una exigencia política de que el actual gobierno realice una auditoría de esa deuda, investigue cómo se tomaron esas decisiones, porque si uno analiza los expedientes administrativos, únicamente en esos expedientes que el gobierno aportó en una causa judicial solamente se ve la Carta de Entendimiento firmada por Dujovne y Sanleris y un memorándum técnico. No existe nada más, no hay ni siquiera un decreto de Macri delegando esas facultades al ministro de Economía, no hay dictámenes previos del área jurídica del Estado, no hay dictámenes previos del Banco Central. Ha sido totalmente una decisión sin fundamentos, por lo menos a nivel procedimental, y sin ningún control de los procedimientos internos del Estado. Así que también estas demandas judiciales tienen una connotación política de exigir una auditoría que la realice ya sea el presidente o el Congreso de lo que sucedió con el acuerdo con el FMI. Muy bien. Cambiar la música, que se acase la música. Vivíamos junto a Juan Carlos Brumberg hace 15 años, lo que el país sabe que fue el asesinato de su hijo, lamentable y espantoso Axel. 15 años, ¿no? Acá estoy, Juan. ¿Cómo le va? ¿15 años pasaron? Sí, sí. Aquella cosa que sabe todo el país y lo que le pasó, aberrante, espantoso, el atentado contra su salud, su dignidad como padre, contra el nene, divino su vida. A cualquiera le puede pasar lo mismo. Bueno, Brumberg hizo de todo, ya lo conoce, juntó a 200.000 personas, correspondió con todo lo que tenía que corresponder, sin embargo tiene ese dolor de por vida. Yo lamento mucho, nos conocemos desde esa época, lamento mucho lo que le pasó, siento hoy como si le hubiera pasado hoy esto y sé lo que usted sentía por su hijo, como cualquier padre por su hijo. ¿Cómo está usted? Bueno, yo estoy en la vida luchando, luchando, digamos, a veces Dios nos pone en un camino, en un lugar que uno tiene que, aparte de trabajar, ayudar a la gente a través de la fundación, yendo a, digamos, a fiscalías, a comisarías, apoyando a víctimas, o sea, bueno, uno está trabajando, ¿no? Va al cementerio, va siempre, ¿no? Usted sí, usted me contó eso. ¿Cómo está su ánimo respecto de su hijo? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, está, el cuarto de Axel está como estaba siempre. ¿Cuarto está igual? O sea, donde tiene su computadora, tiene sus cosas, sus libros, sus materias, y, bueno, a veces ahí nos reunimos también con sus compañeros, que eran, bueno, hoy ya muchos de ellos casados, y, bueno, hacemos memoria, hablamos, y realmente yo a veces, al finalizar el día, uno va y llevo al cuarto y le cuento lo que uno hizo, lo que logró, lo que logró mejorar cosas, ayudar a gente, y, bueno, uno eso lo reconforta y me siento bien. Este dolor es insuperable. Sí, por supuesto. Insuperable. Por supuesto. ¿La mamá de Axel? Y, bueno, ella también, ella realmente eso lo sufre mucho, se agarró, digamos, de muchos familiares, de ella, viaja seguido a Brasil, donde hay muchos familiares de ella, con el hermano, o sea que, bueno, de alguna manera, tiene un gran apoyo de mucha gente, digamos, que la ayuda, la acompaña, inclusive la que era la novia de Axel, que se casó, viene a casa, a cenar con ella, viene a cenar con nosotros. Sí, me dijo usted. O sea, hay un grupo humano que estamos conectados. ¿Usted entendió bien que ella se hubiera casado? ¿Cómo? ¿Usted entendió bien que ella se hubiera casado después, que ella hubiera hecho su vida, la novia, digo, a usted? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, es una chica, una chica muy capaz, se recibió de, digamos, veterinaria, tiene, con el marido, que también es veterinario, tienen un lugar, digamos, que atienden animales, ella fue a estudiar a España, a un hospital muy grande de distintos animales, tiene muy lindos caballos, donde ella, digamos, le dedica mucho a eso, o sea, que es una muy buena persona y con un gran porvenir, digamos, por lo luchadora que es, una persona que está creciendo en la vida, ¿no? Los criminales de Axel en prisión todavía. Bueno, los criminales de Axel están, están, este, en la cárcel, es uno que quiere salir, que es el hermano más chico, Carlos Díaz, que, digamos, nosotros, este, como, digamos, a través de Vidal, cualquier resolución, digamos, le avisan a las víctimas y las víctimas se pueden presentar en el juzgado y oponerse, en este caso, a esa salida anticipada o demás, y, digamos, uno a veces ve que hay gente que estuvo muchos años preso y que, en realidad, no han mejorado nada, porque, en la audiencia con el, con el juez, lo que dijo ese Carlos Díaz, dice, bueno, nosotros lo que teníamos era un gran negocio, ganaba mucha plata con eso, imagínese, y después de estar 15 años preso, todavía piensa así, esos individuos, es conveniente que no salgan, ¿no? ¿Cómo hizo usted para sobrevivir al dolor? ¿Cómo se hace para vivir igual con todo lo que pasó? Bueno, uno lo que tiene que hacer es, por lo pronto, estar muy ocupado, muy activo. No pensar. Yo realmente empiezo mi jornada seis menos cuarto de la mañana y hasta la noche y entonces tiene un programa muy grande donde uno por el trabajo, por atender gente, reuniones, viendo de invitaciones que uno recibe, en distintos programas, también así, y digamos, donde a través de los abogados de la fundación hacemos estudios, propuestas, que hemos elevado en su momento propuestas a Macri, y lamentablemente ni nos llamaron de haber trabajado cuatro meses con experiencias recogidas después de haber estado con policías del mundo importantes. Yo tuve la oportunidad de estar con muchas policías del mundo y que hoy tengo gran amistad con muchos policías de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de distintos lugares y donde uno puede aportar ideas como se trabajan, como se trabajan principalmente en lo que es la prevención del delito, no seguir a los hechos como estamos haciendo acá, acá corremos después de la cosa que pasó, yo creo que lo importante es anticiparnos y tratar de evitarlo. Acá el delito es un desastre, ¿verdad, Díaz? Sí, yo creo que hay cosas que se han hecho, pero hay muchas cosas que todavía faltan, falta mucho para mejorar, para que la gente, todo este tema de los motochorros, cuando usted ve ahora qué bueno que se detiende una banda, 18 individuos, pero que inclusive está implicado un policía de la ciudad en esa banda, entonces usted se agarra la cabeza, dice como una protección a esos 18 individuos que hacían inteligencia previa, que ya tenían un garazo donde sabían que la gente salía, entonces yo creo que eso es lo que falta, falta trabajar sobre todo eso. ¿Los secuestros pararon o aumentaron o están igual? Secuestros, los secuestros bajó muchísimo, los secuestros, digamos, las estadísticas, nosotros, que digamos, se redujo sensiblemente, esto lo, digamos, año tras año, lo que se ha bajado es terrible, fíjese que en la época de Axel había 260 secuestros por mes, y ahora hemos tenido 50 en el año. ¿Cuál es el delito? ¿Motochorro? Estos son motochorros. Bueno, mutan, hay muchos delitos que mutan, como son este caso de los motochorros y algunos otros, muchas entraderas, digamos, en los barrios, digamos, yo creo que, y lo que es grave, digamos, cuando a la gente, la que más sufre es la gente más humilde, digamos, que los asaltan en una parada del colectivo o le roban una mochila o cosas que son... Mucho golpe, mucho golpe a la mujer, a los chicos. Sí, acá, sobre los secuestros, nosotros habíamos estudiado muchas cosas, en qué horario ocurrían, en qué calidad de vehículos, esto, lo otro, ¿no? Trabajo, digamos, estudiando el estudio de campo para... Yo creo que sobre eso se trabajó mucho. Motochorros, no sabemos cómo hacían y cómo pararon. Motochorros, si yo digo cómo han hecho en Inglaterra, en Inglaterra bajaron 97% el robo de los motochorros. ¿Cómo hicieron? 96%. Ah, y el protocolo de la policía es, si ven un delincuente que es un motochorro que roba a alguien o a una mujer, el protocolo es ellos tienen perseguirlos y chocarlos. ¿Chocarlos? Chocarlos. Y con eso, fíjense que de lo que tenían 97% lo bajaron. ¿Chocarlos significa matarlos? Bueno, lo chocan, lo chocan. Si lo matan, lo matan. Ese no actúa más de motochorro. ¿Pero te ha permitido que un policía choque y lo mate? Bueno, es el protocolo, digamos, cómo es perseguirlos y chocarlos, no dejarlos escapar. Ajá. Y con eso directamente quedó el 3% nada más de eso de los motochorros. ¿Había mucho motochorro en Inglaterra? Había también, había también. Había también. O sea, bueno, donde esto inició, todo esto, son en lugares como Colombia principalmente, donde fueron el inicio de todas esas actividades. Pero acá, lamentablemente, yo creo que el ingreso de la gente que viene tiene que ser analizado, las personas que tienen antecedentes, digamos, penales de otros países. Fíjese que muchas de las bandas y de los individuos que se encuentran acá motochorros y son colombianos que ya vienen de experiencias de esos lugares, peruanos, hay otros que son gente que ha venido a hacer esos trabajos acá, como también ya tienen sus experiencias de entraderas a los edificios, gente con todo un bagaje de experiencia, ¿no? Y eso es donde fallamos, primero que ingrese esa gente al país. La violencia... Digamos, un individuo tiene un código... La violencia, primero somos argentinos, después vienen de afuera, pero argentinos también, no es que vienen colombianos, peruanos. Por supuesto. Primero argentinos, no, porque si no parece que vinieran de afuera, le abrimos la puerta y lo dejamos venir a matar. Argentinos también, llenos, de guante blanco y de guante no blanco, de todo también, de arriba a abajo. Tenemos un desastre en materia de inseguridad, que no sé cómo van a arreglar el frente para todos esto que pasó ahora, ¿no? Porque la verdad que cuando uno escucha a Patricia Burrich da vergüenza lo que dice. Dice que cree que lo arregló y han matado gente por la espalda, policía y demás. Me da vergüenza ajena cuando dice por decimales hemos mejorado. Una mentira grande como una casa. Vaya a cualquier barrio donde oscurece un poco a ver si puede estar en la calle. vergüenza da. Habrán bajado los secuestros pero debe haber una metodología peor. Entraderas debe estar peor. Entrar a la casa... Entraderas está grave y está grave los motochorros. Hay muchas cosas, bueno, hay los barrios, por ejemplo, donde vivo yo, los propios vecinos están organizados, ¿entiendes? Por internet, entonces si ven un coche raro ya avisan. la misma ciudadanía ha adoptado forma de protegerse y funciona, ¿no? Porque se obliga a traer a la policía que hay un coche raro estacionado ahí. Vienen, tienen que... ¿Qué está haciendo? Gracias, Juan Carlos. ¿Cuándo es el día de Axel? ¿Cuándo son los 15 años? ¿Qué fecha? No, Axel va a ser en memoria el día, digamos, de la muerte de él. Digamos, cuando él fue secuestrado y el 23 de marzo, ¿no? Ah, falta todavía. Bueno, gracias por lo mismo y amable. No, gracias a usted. Ya venimos, es el anteúltimo corte, vamos con todos los títulos a las seis, lo mejor en la accidentología vial, sería zafar de estos 20 muertos que tenemos por día, también, además de violencia, en choque, que es otro tipo de violencia que no podemos reparar, y llamar rápidamente al IFA, el teléfono que te doy ahora mismo y pedir una consulta. Haceme caso, salva tu vida. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor edición. Contáctese usted también, solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en la accidentología vial. Ahorra con minicosto, budín marolio, 190 gramos, 54,90, turrón crocante de maní marolio por 80 gramos, 28,50, ananá o fresa del valle, 710 centímetros cúbicos, 84,90. 810 centímetros,